Perro Santillán en una Argentina que arrastra problemas estructurales hace tiempo y hace mucho que no lo escucho hablar al perro Santillán. Sí, está en línea. Mucho tiempo. Muy bien. Está en línea. Carlos, el perro Santillán. Carlos Facundo Pastor lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Facundo, tanto tiempo. Bien, ¿cómo anda usted? Tanto tiempo. Mire, yo lo conocí hace muchísimos años, usted cuando yo era cronista. Vos tenés una vincha. Exactamente. Usted me regaló a mí una vincha que yo todavía la atesoro. Mire qué memoria tiene. Le puedo decir perro, ¿no? Facundo, sí. Facundo me acuerdo de No Tire Godoy. Claro, claro. Bueno, No Tire Godoy responde una nota que hice hace muchos años para la sección que teníamos en el Noti, que fue después programa, que llamó Documentos América. Perro, yo planteaba que su figura sintetiza de alguna manera el fracaso de la Argentina, porque usted hace muchos años que reclama exactamente lo mismo. Es verdad, es verdad. Pasó el tiempo, las situaciones no han cambiado, se agravaron, se deterioró hasta la representatividad que se tenía de una izquierda moral en ese tiempo. Bueno, se deterioró todo. Los que muchas veces caminaron junto a nosotros hoy son funcionarios, son diputados nacionales, son que tienen en sus manos responsabilidades grandes de las políticas que se discuten hoy para el pueblo o que no se discuten para el pueblo, sino se fijan en sus situaciones, cómo acomodarse con el poder y todo eso. Están siendo los que comandan, diría yo, la República Argentina, ¿no? Claro. ¿Usted siente, perro, siente a los políticos lejos de la gente? Y sí, mirá lo que se está discutiendo, qué sé yo, la interna entre el presidente y Cristina, mientras el hambre, y bueno, esta marcha federal significa algo, ¿no? Aunque nosotros no estamos dentro del alineamiento ese de piqueteros, yo ahora estoy en la Comisión de Derechos Humanos del movimiento Tupac Katari, ya no estoy en el sindicato tampoco. Bueno, nosotros seguimos levantando banderas, por ejemplo, y vos te debes acordar, con esto de la deuda externa, el fallo que hubo después de una gran investigación de Alejandro Olmos, que la tomó el juez Ballestero y falló. La histórica causa por la deuda externa, ¿no? Exactamente, que después la tomó Pino Solana, una serie de gente que investigó realmente. Fíjate vos que en esa investigación Alejandro Olmos y después el juez Ballestero prueban que entre los empresarios, entre grandes empresarios que tenían negocio con la dictadura, hubo más de 400, de 400 delitos cometidos, por eso se intervino, se pidió al Fondo Monetario los empréstitos que se mandaron en ese tiempo. Bueno, nadie, 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 a partir de esa fecha, para adelante, ningún legislador dijo, bueno, investiremos en la deuda y paguemos la deuda. Fíjate vos, el gobierno de... Sí, qué tal, buenas tardes, Ramón Indart. Lo traigo bien a la coyuntura. Bueno, cuando usted ve dirigentes, los dirigentes piqueteros que están hoy en los medios de comunicación, no sé, se me ocurren Emilio Pérsico y Juan Grabois. ¿Usted los ve...? No, no les creo, no les creo, no les creo. Están enrolados dentro de un partido que hoy está disputando una interna. Ellos mismos están divididos, unos apoyando al presidente, otros apoyando a Cristina. Entonces, ¿cómo uno puede confiar en esos dirigentes que dicen que son el progresismo, el cambio para Argentina, el fijarse en la deuda interna? No, 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 no les puedo creer. Perro, hago esta pregunta en forma muy recurrente, que es ¿cómo se imagina al presidente Alberto Fernández en diciembre del 2023, ya al final de su mandato? ¿Cómo se lo imagina? Y mira, no tengo la bola de cristal, pero me imagino que está preparando toda una cuestión para volverse a presentar, para ir a elecciones, ver si puede ganar. ¿Pero hay margen para eso, para un intento de reelección después de esta gestión que es muy cuestionada? Bueno, por eso, pero vos has visto, él desde España está diciendo otra cosa y está preparando casualmente el terreno para la reelección, mientras Cristina se prepara para la próxima candidatura de ella o de quién elige a ella. Por eso te digo, están muy lejos de la gente, del hambre, de la miseria, esos discursos que yo decía en mi provincia, y ojo, Macri también, y Morales acá en mi provincia también, los políticos se han metido a arreglar sus cosas muy, muy por arriba de la gente, del sufrimiento, de la miseria que tiene el pueblo, de esta escalada terrible. Yo decía, Perro, que su figura sintetiza de alguna manera el fracaso de la política argentina, lo escuchábamos en discursos muy antiguos, ¿usted siente que está reclamando lo mismo que reclamaba en los 90? Sí, seguro, y ampliado, ¿no? ¿Por qué? Te meto compañeros que en ese tiempo caminaban junto con nosotros, luchaban junto con nosotros, compartían hasta cárcel, hemos compartido con algunos que hoy son funcionarios y están en otras, ¿no? Claro, claro. Así que realmente... ¿Cómo imagina el futuro de este gobierno en el año y cinco meses que quedan, Perro? Bueno, yo creo que va a seguir en la misma, no creo que pase nada, creo que van a seguir en la misma, van a arreglar más ajustes para las clases populares, la inflación va a seguir, vamos a terminar así, y después lo van a volver a votar a Macri, Macri volverá a hacer lo mismo que ha hecho. Fíjate esto con la deuda externa, volvía yo a esta cuestión. El gobierno del presidente lo denuncia a Macri, estamos pagando la deuda ilegítima que dejó Macri. ¿Por qué la pagan? Si es ilegítima, ¿por qué la pagan si es fraudulenta? Ya lo ha dicho Ballesteros, hace mucho tiempo, investiguen, hagan lo que se cree. Perro, ¿y usted ve algún tipo de debilidad institucional en el gobierno que le preocupa? Mira, no sé, yo creo que van a tratar de mantenerlo. No creo que nadie quiera agarrar en este momento el fierro caliente, ¿no? Entonces van a tratar de mantenerlo y después se verá, ya ha dicho el presidente, vamos a las PASO, quiero ver quién es el que se presenta, una serie de cuestiones. Lo que menos está en la agenda de todos los políticos es el pueblo. Claro. ¿Cómo la definiría Cristina? No, Cristina es una mujer que ha hecho mucho daño, ha hecho mucho daño a los derechos humanos, ha hecho mucho daño al pueblo mismo, ha engañado, ha mentido, realmente ha mentido. Acá en Jujuy ha elevado a una delincuente a ser una figura mítica, Milagro Sala. Entonces la verdad es que nosotros, yo confianza a Cristina, no le tengo ninguna. ¿Y ahí encuentra, perro, una palabra que la resuma a Cristina? No, eso le te digo. Es una gran actriz. Se sube a las tablas cada vez que habla. ¿Y cómo lo definiría a Macri, a Mauricio Macri? Macri es la otra cuestión. Macri es un tipo de derecha, es representante de los grandes empresarios, pero fíjate vos hasta eso. Cristina tenía como representante ante el gobierno chino y los negocios con los chinos al padre de Macri. Entonces, la verdad es que es una calamidad la política argentina. Se ha convertido en un negocio y solamente interesa lo que pueden ganar, lo que pueden sacar de ventaja y que los hijos sigan heredando. Perro, le agradecemos muchísimo el contacto. ¿Qué edad tiene usted, perro? Yo tengo 70 años. 70 años. Sigue en la calle, sigue marchando. Sigo marchando. ¿Y vive allá en Jujuy? Sí, estoy acá. Bueno, le mando un abrazo grande. Gracias por estos minutos de entrevista. Abrazo, Facundo, y un gusto, ¿no? Gracias, perro. Un abrazo grande. Gracias.